Ok, entonces ahorita ya pasamos por varias herramientas de conteo, si no has visto los vídeos anteriores te recomiendo verlos, pues éste es una serie de vídeos que nos va enseñando poco a poco más herramientas. Ahorita a lo que vamos a pasar es a una herramienta súper importante para contar, que no es como una formulita en específico, sino más bien un principio y se conoce como el principio de divide y conquista. Le voy a poner aquí arriba divide... divide y conquista, en realidad divide y conquista, es una heurística o bueno una técnica de resolver problemas en general, que nos dice lo siguiente, si tenemos un problema grande, le voy a poner aquí grande, el problema grande lo tenemos que dividir en problemas pequeños, pequeños, sí, todos éstos de acá son problemas pequeños que si sabemos cómo resolver, para los cuales si tenemos herramientas y una vez que podamos resolverlos, podemos recuperar toda esta información y resolver el problema grande. Esta técnica se utiliza en contextos de programación y así, pero también en esta serie de vídeos, la usamos digamos para la regla de la suma ¿verdad? Entonces es una heurística en general, que pues funciona en muchos contextos, pero ahorita va a ser especialmente útil, sí, si pues no utilizas divide y conquista en conteo, vas a estar muy limitado a situaciones muy específicas de permutaciones, asignaciones, combinaciones y usos básicos de la regla de la suma y del producto, no vas a poder combinar todas esas herramientas, para llegar ahora sí a algo, como que más choncho ¿no? a algo más, mucho más útil, sale. Entonces esto es súper emocionante y para contarte esto, hasta me estoy trabando, si te das cuenta, pero para contarte esto, tengo este ejemplo de acá, que es el ejemplo número 12. El ejemplo 12 dice lo siguiente, dice, en una pizzería hay 10 ingredientes, las pizzas pequeñas llevan 3 ingredientes distintos, las pizzas medianas llevan 5 ingredientes distintos y las pizzas grandes llevan 7 ingredientes distintos. La pregunta es ¿de cuántas formas se pueden pedir 2 pizzas? Bueno, vamos a suponer que, que pedir 2 pizzas no, no depende del orden de las pizzas, o sea que es una orden de pizzas, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que si pedimos, digamos, una pizza pequeña de 3 ingredientes, no sé, salami, aceituna y jitomate, y luego pedimos otra pizza, digamos una mediana de 5 ingredientes, bueno son de 5 ingredientes, de, pues no sé, algunos otros 5 ingredientes que se te ocurran. Entonces es lo mismo que hacer esto ¿sí? P3, o sea, en realidad si vas a un restaurante y pides esta y esta, es lo mismo a que si pides esta y esta, al final de cuentas te van a traer esas 2 pizzas. Bueno, ok, entonces vamos a pensar que esas 2 formas de pedir pizzas son iguales, pero pues vamos a intentar ver si podemos reducir este problema directamente alguna de las cosas que tenemos. Al parecer hay varias restricciones ¿verdad? No se ve muy fácil como que, como podamos hacer una regla del producto, o sea, como que si no, no tenemos simplemente que elegir, una pizza pequeña y luego una grande, o multiplicar como que los tamaños de las pizzas, o sea, tenemos aquí 2, 2 pizzas que queremos pedir, entonces si, o sea, si pedimos, si aquí es chica, o sea, aquí tenemos 2 posibilidades para el tamaño, 3 posibilidades, y aquí 3 posibilidades para el tamaño, pero si hacemos esto, no funciona muy bien, porque si esta es chica y luego esta es grande, luego es muy difícil llevar el control de, de qué ingredientes tienen que tener, de modo similar no podemos simplemente elegir ingredientes así, utilizando una fórmula de combinaciones, o esto no se trata de acomodar cosas, así que por sí mismas, cada una de nuestras técnicas, tanto asignaciones, permutaciones, permutaciones, suma y producto, producto, creo que me falta una por ahí, así combinaciones, cualquiera de estas técnicas, o bueno enlistar, incluso enlistar, que era la primera, que sería aquí muy latoso, cualquiera de estas técnicas, por sí solita, es muy débil, entonces vamos a intentar hacer las cosas poco a poco, es decir, este problema que es grandote, lo vamos a dividir en problemas más pequeños, entonces los problemas pequeños, en los cuales lo vamos a dividir, es, número 1, lo primero que queremos hacer, es ver cuántos tipos de pizzas hay, ¿Va? ¿Cuántos tipos de pizza? De pizza. Entonces, ¿cuántos tipos distintos de pizza hay? Ah, pues ahora sí, ya podemos dividir esto en una regla de la suma. ¿Por qué? Porque los tipos de pizza están divididos naturalmente en pequeñas, medianas y grandes, entonces fácilmente podemos contar cuántas pizzas pequeñas hay, cuántas medianas y cuántas grandes. Vamos para acá abajo, entonces ¿Cuántos tipos de pizza hay? Número 1, vamos a ponerle, mira voy a ir poniendo con rosa lo que utilizamos, ¿Sí? Entonces ¿Cuántos tipos de pizza? Aquí es una regla de la suma. Esa regla de la suma, nos va a dividir los tipos de pizza en chicas, chicas, medianas y grandes. Ya sabiendo que una pizza es chica, es muy fácil ver cuántos tipos de pizzas chicas hay, ¿Por qué? Mira las pizzas pequeñas, las chicas llevan 3 ingredientes de 10, entonces una pizza chica está totalmente determinada por elegir 3 de los 10 ingredientes. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso, vamos a utilizar ahora combinaciones, combinaciones. ¿Sí? O sea justo, es una pregunta de ¿Cuántas formas podemos elegir cierta cantidad de cosas, de una cantidad mayor de cosas dada? ¿Ok? Entonces ¿Cuántas pizzas chicas hay? Hay 10 en 3 tipos de pizzas chicas. ¿Cuántas pizzas medianas hay? Hay 10 en 5 y ¿Cuántas pizzas grandes hay? Hay 10 en 7. ¿Sí? Aquí tenemos 10 por 9 por 8 por 7, aquí ta 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 hasta por 1, dividido entre 3 por 2 por 1 por 7 por ta ta ta, esto se cancela, este 3 con este 9 se hace 3, aquí este 2 con este 8 se hace 4, 3 por 4 es 12, por 10 es igual a 120 ¿Sí? Entonces hay 120 pizzas chicas, 120. Vamos acá abajo, acá son 10 en 5, entonces de modo similar es 10 por 9 por 8 por 7 por 6, y mira aquí le podría poner por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pero como aquí abajo vamos a dividir entre un 5 factorial, mejor ya ni lo escribo, aquí nada más pongo 5 por 4 por 3 por 2 por 1, porque hay un 5 factorial y luego un 10 menos 5, o sea 5 factorial que es este de acá, entonces pues ya para que sigo escribiendo más cosas, este 3 con este 2 cancelan al 6, este 5 cancelan al 10, lo convierte en un 2, este 4 cancelan al 8, lo convierte en un 2, aquí ya está hecho más o menos bolas esto, pero es... nos queda un 7, un 2, un 9 y un 2. Voy a hacer la multiplicación aquí al lado, 2 por 2 es 4, 4 por 7 es 28, 28 por 9... aquí es 8 por 9 es 72 y llevamos 7, 9 por 2 es 18 y 7 es 25. Sí ¿verdad? Bueno si estoy haciendo la cuenta mal, ahí lo checas, pero según yo si son 252, 72, 18 y 7, sí, 252. 252 opciones acá y aquí abajo, pues podemos proceder haciendo la formulita, o recordando lo de las combinaciones de que era lo mismo n en k que n en n menos k, o sea aquí como 3 y 7 suman 10 o bien como 7 es 10 menos 3, esto es lo mismo que 10 en 3... 10 en 3 que ya vimos que es 120. Ok, entonces ¿cuántos tipos distintos de pizzas hay? Pues hay chicas, medianas y grandes, hasta arriba hicimos una regla de la suma, adentro trabajamos con combinaciones, de modo que ahora para encontrar la cantidad de tipos de pizza que hay tenemos que sumar esto, entonces es 0 y 2 y 0, aquí nos quedan 2, luego 2 con 5 con 2 son 9 y 1 con 2 con 1 son 4. Muy bien, esta es pues digamos una respuesta parcial ¿verdad? hasta ahorita sólo tenemos cuantos tipos de pizza, pero ahora sí podemos preguntarnos de cuántas formas podemos ordenar pizzas. ordenar... ordenar 2 pizzas. Pero otra vez, aunque ya tengamos cuántos tipos de pizzas hay, bueno sería muy tentador hacer esto, sería muy tentador este decir, aquí hay 492 opciones para una pizza y 492 para la otra, o sea usar una regla del producto directamente y obtener un resultado, pero... pero no estamos siendo suficientemente cuidadosos por esto de acá, porque elegir esta mediana y esta pequeña, es lo mismo que ordenar esta pequeña y esta mediana, así que aquí pues no... no funciona ¿verdad? porque... si aquí... o sea estos 492 cuentan cuando elegimos primero una y luego la otra, o primero la otra y luego la una, entonces esto no funciona, le voy a poner que la regla del producto no funciona, así directamente, tampoco funciona combinaciones ¿verdad? de estas 492 no basta elegir dos tipos de pizzas. ¿Por qué no basta elegir dos tipos de pizzas? porque nos están faltando cuando pedimos una pizza repetida ¿si? o sea elegir dos tipos, las combinaciones sólo cuentan cuando esas... esos objetos son distintos. pero pues... o sea no nos... no nos sirve cada una por separado, la regla de... de la multiplicación o del producto, ni las combinaciones, o sea 492 en 2 no nos sirven por separado, pero si nos sirven si hacemos cada uno de los casos, entonces una vez más vamos a usar otra regla de la suma. le voy a poner por acá regla de la suma ¿por qué? porque ya sabemos exactamente qué es lo que estorba, entonces ¿cuáles serían nuestros casos? cuando las dos pizzas son distintas... distintas... y cuando las dos pizzas son iguales... iguales. Entonces pues está... está ya más fácil de hacer, si las dos pizzas son distintas... si las dos pizzas son distintas entonces ahora sí podemos utilizar combinaciones, o sea de los 492 tipos de pizzas que tenemos, tenemos que elegir 2, entonces aquí sería 492 en 2, esta es la cantidad de formas de elegir dos pizzas distintas, y finalmente si son dos iguales, lo único que tenemos que hacer es elegir una de las 492 tipos de pizzas ¿verdad? son 492. Muy bien, entonces ¿cuánto nos queda finalmente? Hicimos una regla de la suma, bueno aquí hicimos combinaciones, aquí nada más, pues ni siquiera regla del producto ¿verdad? nada más enlistamos, enlistar podría ser ¿verdad? podríamos poner que es enlistar, bueno en realidad no escribimos todo pero en el fondo es nada más ver cuántas hay, entonces aquí es combinaciones, aquí es enlistar, tenemos regla de la suma hasta arriba, así que el total, total de formas de elegir dos pizzas es 492 en 2, por... no más, más porque es regla de la suma, son cosas distintas, eh... 492. Y ahí está, esa es la cantidad de formas en las cuales podemos ordenar dos pizzas, en un restaurante que tenga estas restricciones. Entonces como te das cuenta, este problema de acá ya es un poco más elaborado, no se resuelve con una simple formulita, tenemos que dividir en casos, y atacar cada uno de los casos con herramientas distintas, pero una vez que uno lo va haciendo de manera ordenada, sale muy natural. En el próximo vídeo vamos a ver otros dos ejemplos, porque es súper importante saber hacer, este tipo de cosas de divide y conquista, entonces nos vemos hasta la próxima, y... hasta luego.